Hola gente, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les habla Ángel Kayser, esta vez les vengo con una partida de Modern Warfare 3, esta partida fue grabada de modo cine en Village, estaba usando la ACR, cargaba Slay of Ham, Prestidigitación, Hardline que es línea dura y Marshman que es tirador. Bueno, es una partida buena, me tiró varias kills, la verdad me matan una sola vez, no me acuerdo cuantas veces mato, mato bastante, me matan una sola vez lamentablemente, pero bueno, básicamente es una partida de fondo, porque quiero traerles un comentario esta vez al canal, comenzando esta semana, hoy lunes, este video estará subido el día lunes. Bueno, básicamente lo que quiero hablarles de que se viene para el canal, cual es el contenido del cual van a estar viendo en el canal, lo que voy a estar subiendo y que es lo que se viene, hablando un poco más ya del tema de que se trata el canal y que es lo que se va a estar subiendo. Bueno, básicamente ahora, en estos momentos voy a estar subiendo Modern Warfare 3, todavía no tengo Black Ops 2, verdad, por ahora voy a estar subiendo Modern Warfare 3, yo creo que aún así más adelante, aunque saque a Black Ops 2 quizá, siga subiendo unas partidas de Modern Warfare 3, no sé, pero por ahora voy a estar con Modern Warfare 3, en la medida de lo posible, ya que parece que Infinity War tiene problemas con los servidores o no sé, ya que he tenido muy mala conexión y no he podido jugar, la verdad, pero en la medida de lo posible de que pueda traer Modern Warfare 3, voy a traer Modern Warfare 3 mientras que me llegue el Black Ops 2, verdad, más adelante de este Modern Warfare 3 se viene el unboxing, se vienen varios unboxings, tengo tres unboxings pendientes por subir, dos que ya están grabados, me falta uno por grabar, se viene el unboxing de la Avermedia Game Capture HD, que es la capturadora que utilizo, se viene el unboxing de la capturadora, es una capturadora muy buena, es grave en alta definición, en 720, muy fácil de usar, pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante en el unboxing cuando lo suba, estén atentos al canal y que estén atentos que voy a estar subiendo ese unboxing próximamente, miren ahí, la última vez que me matan, la verdad, yo ni siquiera vi ese tipo que estaba haciendo ahí, yo creo que de para nada, estaba bien escondido, no sé, hizo la del ninja, pero bueno, aparte de este unboxing de la Avermedia Game Capture, se viene el unboxing de los PS3 Stereo Headset, son unos audífonos wireless, o sea, son inalámbricos, funcionan en 7.1, que es el sonido de alta definición, hablaré más de ellos en el unboxing, los voy a estar subiendo el unboxing próximamente, no sé cuándo lo suba, pero próximamente voy a estar subiendo el unboxing al canal, otro contenido que voy a estar subiendo al canal, va a ser el unboxing de Black Ops 2, yo me compré la Hardened Edition, me la compré por Amazon, aquí, bueno, se habrán dado cuenta que a medida que vaya hablando, van a estar apareciendo unas imágenes de lo que estoy hablando, aquí ustedes podrán estar viendo lo que trae el Hardened Edition, trae varias cosas como Nuketown 2025, Nuketown Zombies, trae muchas cosas, trae unos camuflajes, voy a estar hablando de todo eso cuando hagan el unboxing, cuando tenga el Black Ops 2, voy a estar hablando de todo eso, el camuflaje que me trajo, todo lo que es la edición especial, por aquellas personas que quieren comprarse Black Ops 2, perdón, si no saben qué comprárselo, si les gustará el juego, quizás se quieren comprar la edición especial, no están seguros, para que vean qué es lo que trae la edición especial, y así puedan saber si se la quieren comprar o no se la quieren comprar. Aparte de esto, voy a estar subiendo series al canal, gente, o sea, me gusta subir series del mismo modo de historia de los juegos, hasta ahorita que estoy subiendo Skyrim, bueno, Skyrim no es tipo serie porque no es mal modo de historia, pero bueno, voy a estar subiendo Skyrim, voy a estar con una sección en el canal que es como una ayuda en Skyrim, o sea, ya la verdad les había comentado en el video, todos estos videos van a estar en la descripción, por cierto, de este video, verdad, pueden ver en la descripción de este video el link a los videos de los cuales les estoy hablando. Básicamente lo que voy a estar haciendo es ayudarlos en Skyrim, ya que la verdad tengo la mayoría de las cosas, soy nivel 62, he conseguido muchos trofeos, y cualquier duda que tengan en Skyrim, voy a estarla subiendo, o sea, pueden comentarme en la caja en comentarios del video de Skyrim, lo pueden hacer, y yo voy a estarle respondiendo sin ningún problema, quizás les responda por comentarios o les haga una video guía, no sé, pero les invito a que publiquen sus dudas, que las comenten para yo estárselas respondiendo. Además de esto voy a estar subiendo Black Ops 2, ya saben, gameplay zombies online, gameplay zombies también, voy a estar subiendo Black Ops 2, que la verdad es un juego que me tiene muy entusiasmado, y próximamente, bueno, se viene Black Ops 2 para el canal. También voy a estar subiendo Infamous, ya lo estoy subiendo, el modo historia, es primera vez que me estoy jugando la campaña, me la voy a estar jugando como malvado, tuve ahí un momento de moral que me pase a héroe, pero no, la final me decidí por malvado, así que voy a estar jugando el modo historia como malvado. Así que no se pierdan, estén atentos al canal, que voy a seguir subiendo ese modo historia de Infamous 1, y después de Infamous 1 voy a estar subiendo Infamous 2, pero eso va a ser ya más adelante. Aparte de esto voy a estar subiendo Batman Arkham City, ya lo voy a estar subiendo también, lo estoy subiendo, ya me había pasado el juego, esta es la segunda vez que me lo paso, voy a estar subiendo Batman Arkham City, voy a estar subiendo los capítulos de Gatúbela, los capítulos de Harley Quinn, Revenge, la expansión, todo eso, lo voy a estar subiendo, así que estén atentos al canal. Para finalizar también voy a estar subiendo God of Sword 3, verdad, lo voy a estar subiendo también al canal, así que estén atentos en el modo historia, y bueno gente, ya terminó la partida, espero que les haya gustado, se hayan divertido, y sigan atentos, suscríbanse, comenten, denle like, y síganme en Twitter para más información. Nos vemos hasta la próxima gente, bye.